Suena Una sonrisa dibujé en tu rostro y a ella Rápido la vi Con el ritmo que sonaba en ese momento Bailamos juntitos A pesar que las cosas desde ese momento Cambiaron para mí Compartiendo mil cosas pensando que ella es Ella es Entonces yo me enamoré Su bella carita no sé Y me enamoré perdidamente Su bella carita de inocente Pero no sabía que ella miente Pero yo la llevo en mi mente Y me enamoré perdidamente Su bella carita de inocente Pero no sabía que ella miente Pero yo la llevo en mi mente ¿Y dónde está mi gente? Del mundo entero Cumbia Ecuador, Perú, México Desde Nueva York Cumbia Cumbia Para todas las nenas Venga Sus caricias muy tiernas Sus palabras y dulces Que acabaron conmigo Soñando despierto que el amor existe Que a mi ya me llego Me recuerdo sonando las mismas canciones Que bailamos juntitos Compartiendo mil cosas pensando que ella es Ella es Entonces yo me enamore Su bella carita no se Y me enamore perdidamente Su bella carita de inocente Pero no sabía que ella miente Pero yo la llevo en mi mente Y me enamore perdidamente Su bella carita de inocente Pero no sabía que ella miente Pero yo la llevo en mi mente Tambó, tambó, tambó Suena Para todas las nenas Del mundo entero Venga Vamos en ti Music Con sabor Ay Juhu LAR COMPANY